El gran desastre causado por el terremoto Cazotó, Haití, el martes, es conmovedor. Aunque estas imágenes pueden mostrar parte de la catástrofe, para apreciarla en toda su magnitud, hay que vivir esta difícil experiencia. Decenas de edificaciones fueron derribadas, causando la muerte y la desesperación. Cifras preliminares indican miles de heridos, muertos y desaparecidos, gente que permanece bajo los escombros y cada minuto que pasa se escapa la posibilidad de encontrarlos con vida. En medio de estas condiciones, una brigada médica de emergencia de Cuba, con más de 60 especialistas, se incorporó a los más de 340 colaboradores de la salud de nuestro país que brindan su ayuda en Haití. Inmediatamente después de ocurrido el terremoto, los médicos de nuestro país montaron puestos de emergencia en varios sitios de Puerto Príncipe y un hospital de campaña para ofrecer asistencia a los miles de heridos. Desde las primeras horas, los médicos cubanos han atendido a más de mil personas y realizado varias intervenciones quirúrgicas. Con el nuevo refuerzo de especialistas, la Misión Médica montó un nuevo hospital de campaña, además de varios puestos para realizar operaciones a una mayor cantidad de personas. Mientras filmamos estas imágenes, se sintieron réplicas del terremoto y el temor se apoderó otra vez de este pueblo que se ha sumido mucho más en la pobreza. En nuestro recorrido vimos un panorama desolador. Miles de muertos aún permanecen en las calles, mientras otros resisten a duras penas ante el dolor. Este es el Palacio de Gobierno, destruido casi en su totalidad. Frente a esta institución, el parque más céntrico de la ciudad, donde miles de personas se aglomeran en espera de ayudar. Mientras pasa el tiempo, las condiciones empeoran para los habitantes de Puerto Príncipe. Hay desorden en las calles por falta de vivienda, agua, alimentos y electricidad. En medio de esta situación, los especialistas cubanos de la salud continúan brindando su ayuda solidaria al pueblo haitiano. Desde Haití reportamos Antonio Gómez, Ansel Ramos y Borifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.